Gracias, voy a mami. Claro que sí, otra y muchas más. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál? Amor añejo. Esa no la canto yo. No la canto. A ver, mi amor añejo. Que nadie sepa mi sufrir. ¿Sí? Ok. ¿Juntos sin amor? Claro que sí. ¿Puedo con tres? ¿Sí puedo con tres? ¿Con cuatro y con cinco? Con cuatro. Ok, vámonos con la primera. Vamos a ver si... Mi amor añejo. Mi amor añejo para Claudia especialmente. Ahí le va. Qué lindo amor, el que me ofreces, qué bonito. Qué lindo amor, el que me ofreces, qué bonito. Saberse amada por un hombre de verdad, porque un cariño tan seguro como el tuyo, es un camino rumbo a la felicidad. Qué bien se ven sobre tus cielos, esas ganas, reflejo claro de tu personalidad. Tú me moré, borró de mis palabras vanas, y entre tus manos se acabó mi soledad. Eres el hombre que decía, siempre soñé, y al conocerte de mi vida te viví. Y vive, entre nosotros no habrá pesares y habrá tristeza, todo el pasado queda olvidado, no me interesa. Te doy mi vida, te doy mi cuerpo, te doy mi edad, mis pensamientos, mis sentimientos, mi libertad. Yo seré para ti la consentida, nunca más estarás, todo en la vida. Tú formas parte de mis pensamientos, porque ya son tuyas mi vida, mi cuerpo y mi alma. Estoy bien segura de este amor que siento, porque entre tus brazos encontré la calma. Yo sabré ser digna mujer a tu lado, tú serás. Mi hombre, mi amante y mi amigo, este amor añejo, es mi amor soñado. Y donde tú vayas, estaré contigo. Eres el hombre que desde niña siempre soñé. Y al conocerte, te doy mi vida, te doy mi vida, te doy mi fe, entre nosotros no habrá pesares y habrá tristezas. Todo el pasado queda olvidado, no me interesa. Te doy mi vida, te doy mi cuerpo, te doy mi edad, mis pensamientos, mis sentimientos, mi libertad. Yo seré para ti la consentida, nunca más estarás, todo en la vida.